Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión Jesús de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo Yo quiero también amar a todos, ya puedes Señor contar conmigo Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión Jesús de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón Sembrando la paz y el bien caminas Y yo sembrador y de a tu lado En ti el evangelio es carne viva Con Cristo otra vez crucificado Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión Jesús de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón Amado Amada 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 Angada Amada 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 ¡Gracias!